Hablemos ahora de la DAIA que se va a presentar ante la justicia, más precisamente ante el juez Ariel Lijo para impugnar la decisión que tomó aquel magistrado de otorgar la personería jurídica al partido Bandera Vecinal cuyo líder Alejandro Biondini reivindica públicamente la figura de Adolf Hitler y el nazismo. Julio Schlosser, titular de la entidad judía, recordó que la jurisprudencia de la corte le había negado hace un par de años la personería al partido de Biondini. Consideramos que este es un partido neonazi y de una ideología discriminatoria, señaló Schlosser quien agregó, no ocultan nada, su ideología está presente, la manifiestan abiertamente y es realmente preocupante otorgarle una personería política a un partido de extrema derecha que no respeta la convivencia. En instantes, nuestro compañero Fernando Fraquel se va a referir a las repercusiones que hubo en el Congreso sobre este tema. En minutos nada más.